Hola a todos, los saludo desde nuestro taller para elaborar un nuevo proyecto y este es nuestro kit pulsera cadena perla cream, código 23185. Este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Pelas y Shakiras, edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net Y los materiales son, alambre Bidesmith 0.64 milímetros, dorado, argolla de 3 octavos, oro, broches salvavidas de 11 milímetros, dorado, cadena de aluminio de 12.6 por 16 milímetros y perla de vidrio de 12 milímetros cream. Tomamos nuestro alambre, lo vamos a alisar, vamos a ensaltar una perla y le vamos a elaborar un entorchado. Dejamos una pestaña de 1,5 o 2 centímetros, elaboramos un eslabón, este eslabón nos queda en forma de P, el alambre nos queda en ángulo, uno en horizontal y otro en vertical. Tomamos el eslabón de manera plana, la pestaña nos queda paralela a la pinza y empezamos a enrollar en el alambre de manera muy horizontal para que el entorchado quede muy parejo. Le vamos a hacer máximo tres vueltas, cortamos muy al ras, ahora sí vamos a esconder la punta con la pinza plana o la pinza plana curva, acercamos la perla y vamos a dejar un espacio de 2 milímetros correspondiente al otro cuello entorchado, hacemos un eslabón, lo tomamos de manera plana y lo empezamos a enrollar alrededor hasta que no haya más espacio para enrollar. Cuando no hay más espacio para enrollar, lo vamos a cortar muy al ras y escondemos la pestaña. Ahora sí vamos a tomar una nueva perla, la ensartamos, hacemos un eslabón a uno y medio o dos centímetros y antes de cerrar el eslabón vamos a montar el otro entorchado. Dentro del eslabón lo dejamos hacia un lado y empezamos a enrollar alrededor. Vamos a hacer máximo tres entorchados, máximo tres vueltas, cortamos muy al ras y de esta manera vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el entorchado anterior. Vamos a entorchar ocho perlas, las vamos a entorchar juntas de esta manera. Continuamos entorchando nuestras ocho perlas. Aquí tenemos nuestras ocho perlas entorchadas, ahora sí vamos a tomar una de las argollas, la abrimos hacia adelante y hacia atrás, la vamos a ensartar en la cadena de aluminio y también vamos a ensartar el entorchado de perlas. Vamos a ensartar uno de los lados de nuestro broche salvavidas y lo cerramos. Al otro lado vamos también a abrir nuestra argolla hacia adelante y hacia atrás, lo montamos en la cadena de aluminio y lo montamos en el entorchado y montamos nuestro broche y también lo cerramos hacia adelante y hacia atrás. De esta manera ya tenemos lista nuestra cadena Perlas Shein. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadesca.com. carol.net. Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.